Bueno, listo, debate confirmado. Será transmitido en simultáneo por Canal 3 y por Canal 5. ¿Recuerdan, no? Cuando fue allí que estuvieron los candidatos a intendentes y gobernadores, que se hizo también. Bueno, ahora se va a hacer este domingo el debate a concejales. Allí vemos todas las caras. Está Daniela León, Eduardo Trasante, Roy López Molina, Pablo Hapkin. Y Roberto Zuckerman. Son los candidatos a concejales que van a debatir el próximo domingo. Transmitición simultánea de Canal 3 y Canal 5. También está organizando esto el diario La Capital. En la mañana de hoy se reunieron todos los candidatos para firmar el acuerdo de este debate. Los cinco están confirmados. Reiteramos, el próximo domingo en simultáneo por Canal 3 y Canal 5 podrán ver todos los ciudadanos este debate a concejales. Organiza también, como decíamos, el diario La Capital. Lo interesante además es que cualquier medio de comunicación que desee transmitirlo puede hacerlo. Está absolutamente liberado. Cualquier radio, cualquier página web. Quienes quieran tomar el debate podrán transmitirlo para que toda la ciudadanía llegue a escuchar las voces de los cinco candidatos que hablarán de distintos temas de injerencia local. Habrá, por supuesto, tres moderadores, uno de Canal 3, otro del diario La Capital y otro periodista, en este caso de nuestra casa, de Canal 5, que será el señor Leonardo Farja. Ya están cerrando el próximo también, obviamente, porque en las generales del 22 de octubre se votará a candidatos a concejales y también a diputados. Esto lo vamos a confirmar la próxima semana, pero también se viene un debate el otro fin de semana del 15. Gracias por ver el video.